Muy buenos días, vamos a hacer la oración, nos ponemos en posición de oración. Bendíceme Dios mío en este nuevo día, para que mis actos, mis palabras y mis gestos sirvan para glorificación tuya y edificación de quien lo necesite. Envía a tu espíritu para que encienda en mi corazón el fuego de tu amor e inunde mi alma de paz y alegría. Amén. Sí al amor, sí a la vida. Señor, danos sabiduría y entendimiento para esta nueva asignación. Amén. El día de hoy vamos a ver lo que es la comprensión lectora. En el libro digital vamos a leer una lectura, pero aquí les traje una imagen donde vamos a explicarles qué es la comprensión lectora. La comprensión lectora es una competencia que se adquiere a través de dónde, de la vida, y se perfecciona mediante qué, mediante la práctica de la lectura. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la costumbre de leer. Es una destreza que se basa en qué? En el dominio de un conjunto de habilidades básicas que se requieren para comprender los textos. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la comprensión lectora? Hay aquí algunos retos que debemos practicar. ¿Cuáles son esos retos? Los siguientes retos. Antes de la lectura, ¿qué hago? Observo el tipo de texto y la estructura interna. ¿Qué elaboro? Elaboro una apótesis sobre la temática. ¿Cuál es el propósito, el tipo de texto y el tipo de público al cual va dirigido? Durante la lectura, ¿qué debo tomar en cuenta? Leo atentamente el texto, ¿verdad? Si yo no encuentro ciertas palabras, ¿verdad? Que esas palabras que para mí son desconocidas, que de repente no les sé el significado, no le encuentro sentido a algunos significados, entonces, ¿qué hago? Ubico las palabras desconocidas. Relaciono la información nueva con la información previa. ¿Y qué hago? Elaboro predicciones sobre la información que vendrá a continuación. Después de la lectura, ¿qué hago? Identifico el tema, identifico el tipo de texto, el propósito, la estructura textual, el público al que va dirigido y al que fundamenta las respuestas. ¿Ok? Esto es lo que debo tomar en cuenta para mejorar mi lectura. Les he dicho también que si usted es un estudiante que le es más factible leer en voz alta, lo haga para que pueda tener mejor comprensión lectora. En mi caso, cuando yo voy a leer algún libro, yo debo escucharme para poder comprender mejor. Entonces, estas son las prácticas que debemos realizar. Aquí, siempre les digo que muchas gracias por estar en mi clase, sobre todo es tempranito, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a compartir el libro digital. A continuación, vamos a escuchar a nuestro compañero que nos va a leer la lectura que está en la página 114. Deme en un momento. Nos vamos a la página 114 del libro. Puedes comenzar a leer, Elvis. El Ávaro. Acto primero. Arpagón. Preocupado de que nadie sepa que tiene mucho dinero. Discute con Flecha, el criado. Arpagón. Fuera de aquí, enseguida. Que nadie me replique. Vamos, fuera de mi casa. Flecha. Señor, su hijo me ha ordenado que viniera a buscarlo. Arpagón. Búscalo en la calle y que no te vuelva a ver en mi casa, plantado como una estaca, observando lo que ocurre, para aprovecharte. No quiero delante de mis espías ni traidores, que vigilen todos mis actos, que devoren lo que poseo y estén siempre curioseando por todos los lados para ver si hay algo que robar. Flecha. ¿Cómo cree usted que pueden robarle? ¿Acaso no lo encierra todo? ¿No hacen guardias noche y día? Arpagón. No, pillo. No digo eso. Bajó. Qué rabia. Alto. Te pregunto así. Te pregunto así. Por malicia, ¿serás capaz de hacer correr el rumor de que tengo en mi casa dinero escondido? Ok, Elvis. Ok, chicos. En esta parte, después de que el compañero Elvis ya hizo la lectura, tenemos que responder ciertas preguntas que tenemos aquí. En el punto A dice, ¿a qué género literario corresponde el fragmento, verdad? En qué, ¿en cuál opción hay una palabra con hiato? ¿En cuál opción aparece un pronombre personal? ¿En cuál de las opciones aparece una acotación? Nos vamos a la página 115. En la página 115 dice lo siguiente. ¿Cómo se clasifican las palabras que se pronuncian igual, pero se escriben distinto? ¿En qué opción hay dos palabras con diptongo? ¿En qué opción solo hay palabras que tienen acento prosódico y también ortográficas? ¿Cuáles son las palabras graves? ¿Cuáles palabras son todas graves? Ok, aquí tenemos una serie de palabras y tenemos que escoger cuál es la opción que tiene todas las palabras graves. Ok, luego dice, redactan el espacio asignado según lo solicita. ¿Te parece que Arpagón es una persona tranquila y serena? Justifica tu respuesta. Cuando dice que justifique su respuesta es que usted diga, ¿por qué le parece si es una persona tranquila y serena? Y si usted considera que no es tranquila y serena, también lo debe poner. Ok, debe poner su punto de vista. Tenemos en el punto 10. Entonces, comenta cuáles de estas formas empleas para saber lo que sucede en el país y en el mundo. Periódicos, impresos, radio, televisión, redes sociales u otros. Explica por qué los prefieres. Esta asignación la debemos hacer para poder practicar. No la debemos enviar al correo, simplemente es para reforzar, ¿verdad? Describe el vestuario que deberían llevar los actores que representan a los personajes de Arpagón y Flecha. ¿Ok? Llegamos a la página 115. Ahora nos vamos a la página 116. En la página 116 vamos a escuchar la lectura de la compañera Grace. Grace nos va a leer. A continuación, Grace nos va a leer el fragmento de la obra Pygmalion, ¿verdad? Vamos, Grace. Pygmalion, George Bernascio, a todos. Pygmalion, si cumple con su promesa, proclamaré que es usted el más grande maestro viviente. Le ha puesto todos los gastos que demande el experimento a quien no puede hacerlo. Y pagaré por las lecciones. Pisa. Oh, es usted realmente bueno. Gracias, capitán. Y Giggs. Tentado mirándola. Resulta casi irresistible. Es tan deliciosamente baja. Tan horriblemente sucia. Pisa, por su estando... Ah, no soy sucia. Me lavé la mano y la cara antes de venir. Me lavé. Le aseguro que no conseguirá marear la conalagos, Giggs. Señora Pierce, inquieta. Oh, no diga eso, señor. No hay más de una forma de marear a una muchacha. Y nadie puede hacer lo mejor que el señor Giggs, aunque no siempre lo haga con intención. Y espera, señor, que usted no le alienta a hacer ninguna tontería. Giggs, entonces, mandóse a medida que la idea comienza a tomar forma en él. ¿Qué es la vida sin una serie de locuras inspiradas? La dificultad, deciden encontrarlas. No hay que desechar jamás una oportunidad. No aparecen todos los días. Daría una doquesa que está perrasar. Arrastrosa. Giggs, rechazando energéticamente esa opinión que se tiene de ella. Giggs, arrebatado. Sí, en seis meses, en tres, si tiene un buen oído y una lengua rápida. Poder regalarla cualquier pase y hacerla pasar por cualquier cosa. Comenzaremos hoy mismo, ahora en este momento. Llévesela e higiénicela, señora Pierce, jabón corriente. Si no sale de otro modo. Ay, güey, tú vengo a la cocina. Señora Pierce, contestando. Sí, pero Giggs es impetuoso. Tente de todas las ropas y químicas. Ya, mía. Guay, te digo. A continuación, Paola sigue con la lectura. Pinkering, con afable tono de reproche. No se le ocurre, Giggs, que la muchacha puede tener algún sentimiento. Giggs, mirándola con aire crítico. Oh, no, no lo creo. No me parece que tenga ningún sentimiento por el que debamos preocuparnos. Giggs, alegradamente, los tiene Elisa. Lisa, tengo sentimientos igual que como todo el mundo. Higgins, a Pinkering reflexivo entiende la dificultad. Pinkering, ¡eh! ¡Qué dificultad! Higgins, enseñarle a hablar gramaticalmente. La pronunciación en sí es cosa fácil. Lisa, no quiero hablar gramaticalmente. Quiero hablar como una dama, no una florería. Señora Pierce, por favor, señor Higgins, quiere no aportarse del tema. Necesito saber en qué condiciones se quedará la joven aquí. Se le pagará algún sueldo y qué será de ella cuando haya terminado su aprendizaje. Es precioso mirar un poco hacia adelante. Higgins, impaciente, ¿qué sería de ella si la dejase en el arroyo? Respóndame a eso, señora Pierce. Señora Pierce, eso es cosa de ella, no de usted, señor Higgins. Higgins, bien, cuando haya terminado con ella, podemos volver a arrojarla al arroyo y entonces volver a esperar a hacer cosa de ella. De modo que por ese lado todo va bien. Lisa, o no, tiene un poco de corazón adentro. No le importa a nadie más que usted mismo. Se levanta y toma resueltamente la palabra. Basta. Y estoy cansada de esto. Dirigiéndose a la puerta, me voy. Tendría que vergonzarse, tendría. Higgins, tomando un bombón de chocolate del piano, con los ojos relámpagueos de malicia. Toma un bombón, Lisa. Lisa, deteniéndose tentada. Como sé que tienen adentro, he oído hablar de muchacha marco pisada, por gente como usted. Higgins, extrae el cortaplumaz, corta un bombón en dos, le pone una mitad en la boca, la traga y ofrece a Lisa la otra mitad. Higgins, símbolo de buena fe. Lisa, yo como una mitad, tú te comes la otra. Lisa abre la boca para repulcar y él le arroja el medio bombón en ella. Tendrás cajas de ellos, barriles de ellos, todos los días. Te alimentarás con ellos. Vamos. Vamos, Daniel. Lisa. He atratado bombón después de haberse casi asfixiado con él. No la habría comido, pero soy demasiado bien educada. Pa' sacármelo de la boca. Me voy. Tony, re. Un taxi. Señora. Dale, Elvis. Eh, Daniel. Profesora, disculpa que me interrumpa. Muchacha, Lisa. Bueno, ¿y qué? Tengo tanto derecho como cualquiera. Tomar un taxi. Higgins. Lo tienes, Lisa. Y en el futuro tomarás tantos taxis como te plazcas. Recorrerás la ciudad de arriba abajo. Y en el círculo, en el taxi. Todos los días piensan en eso, Lisa. Lisa. No, no. Quiero, quiero, ni diamantes. Soy una buena muchacha. Soy. Vuelve a sentarse con una tentada de mostrarse digna. Dígues. Y seguirás yéndolo, Lisa. Bajo el cuidado de la señora Perkins. Y te casarás con un oficial de la guardia de hermosos picotes.